muy buenas 15 horas de directo nos pegamos el otro día para ver la presentación de nintendo switch y siguen saliendo más trailers en este caso de nuevo un clásico que estará desde el día de lanzamiento el bomber man en este caso mejor dicho super bomber man r es la verdad que tiene una pintaza yo he jugado varios formes más tanto al clásico como a otras versiones y aquí tenemos un juego con modo de historia completo nuevos desafíos y épicos monstruos como podéis ver pero siempre la mitad menos el fuerte de los bomber man ha sido el multijugador jugar contra otros jugadores y reventar leos con la bomba es muy divertido y si no habéis tenido ninguna ocasión de experimentar con un bomber man de verdad os lo aconsejo aquí va a estar una cosa brutalísima ya habéis visto que es un trailer breve pero muy intenso con muchas imágenes y de verdad si habéis jugado al bomber man y os ha gustado yo creo que esta compra no deberíais saltarlo porque será de esos juegos que cuando vengan vuestros amigos a casa para una cena para cualquier cosa este juego va a estar ahí y lo vaya a pasar bomba y nunca mejor dicho comentarme abajo que pensáis darle un buen me gusta al vídeo y compartirlo que eso siempre ayuda mucho por lo tanto muchas gracias por vernos si no estáis suscritos y os gusta este rollito suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos bye adiós 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 adiós